El Samsung e-board ya está en Android, ya está en la Argentina, ¿para qué público está dirigido este producto? Bueno, estamos lanzando el 15 de agosto, ya va a estar disponible a nuestros distribuidores Stilus, Solution Books y Multipoint Este producto, si bien nosotros ya teníamos un producto de pizarras electrónicas, nuestros e-boards anteriores se llaman Flip que van a seguir viviendo y conviviendo con este nuevo Android e-board estaban dirigidos quizás más al segmento corporativo, este es nuestro primer producto que está orientado exclusivamente para el segmento de educación tanto sea primario, secundario, terciario, bueno, universitario entonces es un producto que tiene mucho más versátil en lo que es las herramientas de trabajo justamente por ser Android, tiene Android 13 y es ELA compatible, eso quiere decir que está certificada en todas las aplicaciones de Google se puede instalar desde Play Store un montón de aplicaciones y eso lo hace muy poderoso a la hora de educar porque se pueden combinar dependiendo de la especialidad, distintos tipos de aplicaciones específicas de cada segmento ¿También está destinado para que lo puedan aprovechar empresas para capacitación interna? Sí, o sea, que sea educación no necesariamente está acotado a ese segmento de hecho hay muchas empresas que nos han pedido Android como sistema operativo por un tema de hacerlo compatible con su ecosistema que ya tienen previamente armado en cuanto a seguridad, usuarios y demás, con lo cual también se hace muy productivo y positivo para empresas Muchísimas gracias Por nada